Buen trabajo el de Álvaro Espinosa y en otras informaciones el consejero regional Roy Crichton y su colega electo Pedro Piña respaldaron la campaña de Michelle Bachelet en la zona a cinco días de la segunda vuelta. Ambas autoridades dijeron que el programa de la exmandataria abarca las necesidades de un Chile moderno. Además, ambos llamaron a votar por la exmandataria, Michelle Bachelet. Esperando darle un tremendo triunfo a la presidenta Bachelet el próximo 15 de diciembre, esperamos que todos los sanantoninos nos acompañen, todos los amigos de la provincia de San Antonio para demostrarles una vez más que esta provincia se va a jugar por las transformaciones que Chile necesita, por una educación de calidad, de acceso universal y gratuita para todos, nivelar y hacer políticas públicas para las mujeres jefas de hogar, para nuestros adultos mayores, fortalecer la salud pública, en fin, estos son los sueños que queremos lograr con la presidenta Bachelet. Es necesario dar un triunfo contundente a Michelle Bachelet que significa un programa de cambio del actual sistema económico, del actual sistema social, una reforma previsional, indispensable, exigida por todos, una mejora en el servicio de salud, una reforma educacional y un cambio de la constitución, además de la reforma laboral que todos los trabajadores anhelan. Eso es lo que nosotros esperamos, representa el gobierno de Michelle Bachelet y por eso entregamos toda nuestra adhesión, todo nuestro apoyo a que ese triunfo se consolide el domingo 15 de diciembre.